Justicia, ahí no hay nada, no hay absolutamente nada, pero sí para nosotros, sí para mi hijo y que sepa, que sepa la justicia, que sepa Olivello y que sepan todo y que lo tomen como amenaza y si quieren que lo tomen como amenaza, así como hace él, que con mi hijo no se van a meter ni con mi hijo ni con las compañeras. ¡Gracias!